Vale Vale, ya está, ya está, ya está Buena, Mortis Venga, bien, bien, bien Al palo Mortis, te la haces ¡Esa es! ¡No! 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 ¿Qué es eso? Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Hoy vamos a comprarnos la skin de Barley La plateada, porque Barley es uno de los, es uno de mis personajes favoritos Creo que, que bueno Pues me manejo bien con él Y quiero comprarme la skin dorada Entonces el primer paso es comprarme la skin plateada Que me ha salido hoy justamente en la tienda, ¿vale? Es el auténtico plata o plomo porque Barley, recordad que es un personaje Que está en el oeste Tiene su bar, tiene como su cantina Donde van los, los tipos duros, ¿no? Del oeste, en plan rollo cult Los, los forasteros, ¿no? A, a, a tomar algo Pero bueno Señores, código albaro845 Como siempre, muchísimas gracias a todos los que lo utilizáis El mejor código del mundo para Brawl Stars Y para todos los juegos de Supercell Tu código de confianza En cualquier caso Vamos a pillarnos Barley plateado Aquí se viene con nosotros la skin Y tengo ganas de usarla Tengo ganas de usarla Porque Barley, a ver Tiene un montonazo de skins Pero No hay ninguna como que me encante, ¿sabes? Entonces, bueno Pues vamos con estos plateados Que yo creo que van a Van a quedar bastante Bastante OP Nos vamos a Ballon Brawl, ¿vale? Trato de variar, ¿no? En cada vídeo Usar diferentes modos de juego Vamos con random, eso sí Que ya sabemos lo que Lo que eso puede significar A ver si Vale Este rico Es el que más problemas nos va a causar Bueno, él y el Mortis Ay, ha llegado demasiado tarde la curación Tenía otros planes Está muerto ¿Dónde está el rico? ¿Está muerto? No Vale Bueno Pues ahí Esto que es Casi que una doble Ay, no he llegado a ponerle al Al Dynamite nada Vale Cada básico que tiro De alguna forma me juro O sea que Uf, estoy muerto No Sigo vivo Milagrosamente Vale El Crow ese Ya ha gastado Todos sus Sus ataques Aunque no hay que tener cuidado Vale No quería gastar gadget ahí Revive mis compis, ¿no? Sí Vale Hemos perdido un cachito De No podemos, tío Nos está Nos está haciendo el lío El rico ese Y nos quedamos Joder, tío Es que Es que Qué mala suerte De composición ¿Se ha quedado FK? ¿Se ha quedado FK? No Chuta No 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 Vamos Eso es Mortis Dios santo, Jaro Dios santo La jugada que te has hecho ahí Chuta 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 Este se ha ido ahí al rincón de pensar No le quedaba vida prácticamente Y se ha ido al rincón de pensar Madre mía Carritos Jaro No sé quién es O sea, es un random Pero La jugadinha que se ha hecho Vale, vamos a repetir No debería haberle dado volver a jugar Porque voy con Dynamite Ya somos dos throwers Y quizá sea exceso de throwers Para este mapa Pero bueno Esta vez por lo menos No tenemos que pelear O batallar Contra un Mortis Pero sí que A ese Y el otro que tenemos Es un Mr. P Que tampoco es que Sea muchísimo daño Vale, vale, vale He tenido que quemar un gadget ahí Akram Revienta todo esto Por favor Revienta todo esto Vale El primo El primo a lo tonto Está bastante Bastante tocado, eh He hecho uno más Y muere Yo estoy Yo estoy muy bien De salud ahora Te he hecho un toro Venga Oh Al pozo Vale Voy a ir avanzando El balón Me matan No Me salgo Venga Venga Primo Venga 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 Ya está Ya está A ver Con el asedio que les estábamos haciendo O sea Demasiado Demasiado hemos tardado en marcar Pero bueno Está bien Vale Cuidado con el trampolín Que va a usar el primo aquí Venga Las minas Las minas Voy a intentar no pisarlas No quería que se quedara aquí Curación Demasiado tarde ¡Ay! No Esas minas Tío Tenía que haberlas desactivado antes Vale Viene el balón El que El que pisa aquí Oh Quería chutar lejos Vale Vale Ya está Ya está Ya está Ya está O sea Exactamente lo mismo Que ha hecho Que ha hecho el Mr. Per Lo que pasa es que luego Le ha dado el rebote Y se estaba volviendo a meter Otra vez Para dentro El balón Vale 621 Repetimos con el Double Thrower Vale No sé que tal saldrá esto Pero el Dynamite Siempre quiere jugar con nosotros Pues nosotros jugamos con Dynamite Y al final Se supone que Dynamite y Barley Son compañeros Y son amigos entre sí A ver Esto me lo acabo de inventar Pero como los dos son Throwers Y son los primeros Throwers que metieron en el juego Pues Obviamente tendré que justificar Mi respuesta Vale Vale Yo imagino que Cuidado 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 con este Vale Vale Buena Mortis Esta Vale Ahí le cortamos la curación Eso es importante Va Va Venga Buena Estás ahí un poco solo Mortis Vale Me faltaban Me faltaban ataques Tío La BB La BB con el escudo Vive Vive muchísimo Este mapa De Ballon Brawl Es Es tremendamente molesto Porque tardas Tardas muchísimo En marcar O sea Básicamente tienes que Dominar toda la Toda la partida Romper Cuidado que aquí Aquí sí que nos marcan No te creo No Que bien 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 Y que Y que mal Vale Me ha matado A pesar de Haberme puesto la curación Pero la curación Sí que la podía Aprovechar Mortis Fua Que partida Chaval Que partida Bueno Se lo puede llevar Cualquiera Van a caer Van a caer Ya las protecciones Y ahí sí que nos va Nos van a causar Muchos problemas Tanto Vidi Como Max Vale Ya está Buena Mortis Venga bien Bien Al palo Mortis Te la haces Esa es No 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 ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso tío? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Se me ha escapado Se me ha escapado la ulti Por cierto No te creo No te puedo creer Que vayamos a perder Esta partida No te creo Que perdamos Esta partida O sea Creo que Nos la hemos merecido Desde el comienzo Asediándoles Todo el rato Buah Asediándoles Todo el rato Nuestro Mortis Ha jugado súper bien Además Era el delantero ¿Sabes? Era el que tenía que marcar Y luego Yo de verdad Quiero el VAR Para esa última acción Eso era gol ya Tío Y me mata la Jackie A pesar de estar curándome ¡Mátala primo! ¿Pero de qué? Te pongas esa cara tío O sea No sé de dónde De dónde Narices has salido Madre mía Madre mía Nuestro primo Vale A ver Con el Mortis Este hay que tener Hay que tener Mucho ojo Porque Me voy a quedar Aquí atrás Vale León Si queréis usar la curación Pues Primo Te habría ido Te habría ido Un poquito mejor Pero bueno Tú a tu rollo Vale Golpe 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 ¡Sigue vivo! Venga Seguía vivo El Mortis Tío No conseguía acabar Con él Bueno Vale Fua ¿Muerto? Vale 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 Muy bien Muy bien Muy bien Vale Dudo que les dé tiempo Vale Bueno Creo que ya Están diciéndole adiós A la partida No sé si nos da tiempo A marcar Fua Chavales He pasado miedo O sea Paso miedo En las partidas Verdaderamente Pero Creo que están saliendo Están saliendo guays A ver Barley no va No va mal En este En este modo de juego Igual Igual debería dar a salir Y Y jugar con Con alguien que no sea El Dynamite Porque El hecho de que vayamos Dos Dos Throwers Pues limita muchísimo ¿No? Porque solo tenemos un tanque ¿No? Y cuando tenemos tanque ¿No? Bueno Ahora tenemos Surge Vamos a ver Qué tal Qué tal Se da con Surge Bueno Solo hemos perdido una partida Que nos merecíamos Verdaderamente ganar El balón se quedó en la línea O sea Habíamos atacado Habíamos atacado Todo el rato Venga Me lo ha desplazado A ver Si Surge No es muy kamikaze Vale Eso va a zonear mucho Buena Me mata No La mato yo Me la juego Con todo No le daba tiempo Al carro a matarme Pero es que no sabía No sabía Cuanto tiempo tenía Hasta que reaparecieran Entonces eso Eso era un problema Venga Mortis aquí se ha calentado Pero bueno Gasto Él ha gastado gadget Yo gasto gadget Y Y listo El Carl El Carl se ha enfadado Venga Mortis No seas Le iba a disparar Al Carl Que estaba ahí En la esquina En el rincón De pensar Básicamente Bueno Este 630 copas No esperaba En este vídeo Avanzar tanto La verdad Y de hecho Porque hemos perdido Una partida Que no deberíamos haber perdido Porque Porque si no Habríamos avanzado Muchísimo más Oye Muchísimo Mortis ¿No? Vale Aquí el que nos va a dar Mucho problema Va a ser El Frank Vale Tienen muchísimos tanques Pero bueno Vale Tiene muchísimos tanques Pero bueno Vale Casi se carga Al Mortis Estos tienen buena composición Porque el Frank Es muy tanque Para nosotros El Mortis Es muy rápido Y Y luego tienen un Dynamite También Yo si pudiera Yo si pudiera De hecho Le diría al Surge Que Oh Me ha astoneado Le diría al Surge Que se ocupe el Mortis Pero bueno Ya está el Surge Nivel 4 Así que Voy con Ulti Tengo dos gadgets Eso es Eso es Si el Surge Nos quita No tío Me como Me como la Ulti Nada más llegar Que no la podía ver Porque no sabía Donde estaba Donde está la gente Que pesado el Mortis Surge Nos tienes que quitar A Mortis Tío O marcar gol Mientras Mortis Está pegándose Con el Dynamite Ahí haciendo No sé muy bien Qué Uff Este pavo Con Ultimate Es peligroso El Frank Vale No se la hemos llegado A quitar Pero ya se la quita El solo Vale Buena 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 Estaba tirando Ultimate Para zonear Habría pillado A muchos Vale No les da Y encima Aquí Aquí curándonos Pues buena suerte Venga 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 Dynamite No llores Tanto No andes tirando Cositas Eh ¿Será que ganamos Dos partidas más Y lo dejamos En 650? Buah Eso sería Sería bastante OP 650 Es el siguiente El siguiente rango De reseteo Y Creo que es lo más A lo que he puesto Nunca a Barley Vale Venga Aquí tenemos Tírame la ulti Tírame la ulti Tírame la ulti Podría haber chutao A Kram Si abrías No se lo esperaban Vale Vale Selly ha gastado Un gadget Me parece De los de Estoy abriendo Tío ¿Qué hace? ¿Qué hace el Dinamaica? Ah Ah Qué lástima Estaba intentando Volver al círculo Al círculo de curación Digo Ah tío Eh Estamos en un lío Ahora eh No llego Tío Eh Aquí Ahí era Era ulti A Kram Y abrir El campo De su área Vamos Vale 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 Estaba jugándomela Porque no sabía No sabía bien A dónde chutar No sé si era más seguro Haberle pasado básico Al surge Pero bueno Como no sabía Cuánto tiempo Nos faltaba Vale El Mortis a mí Si se me tira Me revienta O sea Eso es así Pero Pero bueno Ellos mientras Pueden sacar Bastante ventaja Vale Tiene ulti Selly A ver si lo mato Sigue vivo Tío Creo que tiene ulti Esta Vale 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 Tiene ulti Dime que ha chutado Bien Pues esa Podría haber sido Gol Gasto mi ulti En defensa Vale Solo podía jugármela Ahí Oh Que buena Era la ulti Esto de Akram Escucha Podíamos haber Podíamos haber ganado Podíamos haber ganado Perfectamente Si el primer El primer gol Hubiera Hubiera atacado Este Hubiera tirado la ulti Akram Cuando yo tenía ulti También Que nos íbamos los dos solos Vale Un gadget gastado Perfecto Vale ¿Puedes chutar? No Podía chutar Vale 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 Prefieres ir despacio Me parece bien Esa ulti Que acaba de tirar Me estaba Gustando bastante Porque ha debido romper Todas las cajas De la zona derecha También Bueno Todas Casi todas Tío Estaba encima De mi De mi De mi poción Ya no así me mata ¿Sabes? Del prebaje este Que suelto Vale Tengo ulti No sé si va a hacer falta O puede que sea gol Sí, sí que va a hacer falta Vale Ahí va el zoneo Vale Ha ido por poco Este surge Nivel 4 Hay que eliminarlo Ese surge De nivel 4 Nos va a causar Problemas ¿Perderemos? Tío Que asco Todo el mundo Todo el mundo Con mortis Colega Todo el mundo Con mortis Que nos Que nos revienta Tanto a Dynamite Como a mi Mirale como viene Como viene Directo Directo a por mi Tío Como viene Directo a por mi La rata Esa Vale Uff Que buena Vale Eso Eso Porque el mortis No ha hecho otra cosa Que venir a molestar Vale Esta que ya está Nivel 2 Es que El que nos da problemas De verdad Es el El bicho este Tío Pero no Muérete Muérete Que eres muy pesado Mortis Mátalo No tiene ulti No tiene ulti Que buena Es gol No Que lástima Que lástima Otra partida Que acaba en empate Y que nos merecíamos También Nos merecíamos También ganar Oye Se está resistiendo A ver Sigo jugando Porque las partidas Creo que están volando En el momento En que pierda una Pues se acaba Pero de momento Mientras sea empate Pues tampoco Es que haya Ninguna razón Para Vale Perdón Vale Bueno Gano mi línea Nos ha costado Pero Esa ulti Va a hacer daño ¿Dónde está el león? Creo que En el lobby ¿No? Vale Pues mira Hay Dos basiquitos Para que juegues con ellos Surge Esa ulti Es por si Se le ocurría al león La tontería De No tengo ataque No tengo ataque ¿Lo mato? Vale Uff Que defensa Tengo ulti Me parece Vale Tengo ulti Y dos gadgets Vamos a intentar Construir aquí Algo de superioridad Y me da Aún así Vale Buena Dinamite ¿Eso está muerto? No Tío Se ha ido Se ha ido A nada De vida De vida Al león Vale Joder Que buena He tirado Un ataque Un ataque Super random Y justo Le doy Al león Hay que Hay que matar Al tic Hay que matar Al tic Nos está zoneando Demasiado Pero Lo malo es que Los otros Defienden A su compi Vale Venga Vuelta Vuelta a empezar Se acaba de ir al suelo Se acaba de ir al suelo Nuestro Nuestro colega Venga Venga Tengo un gadget O sea No tío Perdemos Perdemos Me parece que esta va a ser La última partida A no ser que Dinamite Aquí pueda conseguir algo Venga Esta tiene que ser la nuestra Vale Venga Eso está muerto Pásamela No Le he dado el palo Tío Le he dado el palo Es que No llegaba Al otro lado En diagonal No llegaba No iba con fuerza Igualmente No podía No podía ajustarla Ajustarla más O sea No había hueco por ahí Vale Otro empate O sea ¿Cuántos empates seguidos Y vamos Por favor Ya estoy Estoy un poco harto A ver Surge Deja de jugar Y tenemos un Mortis Para variar Bueno Lo bueno es que no hay Mortis en el equipo rival Ni león Ni nada así Que nos pueda molestar Así de primeras Vale 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 Le tengo Le tengo Mortis Vale No Igual Igual no le tengo No le tengo exactamente Pero Vale El Gale El Gale Está sufriendo muchísimo Ahí está Pues estáis Estáis en la miseria Compañeros Qué bien Que el Gale El Gale El Gale Enemigo Es de estos De los que Pone trampolines Y tiene que Necesariamente O sea Es como Una fuerza superior Que tiene que usarlos siempre Entonces Eso está bien Porque no siempre Hay que usar los trampolines Ni muchísimo menos ¿Dónde está Mortis? Estaba muerto Nada Tranquilos Que ya está aquí Álvaro845 Tu portero de confianza Para defender esto Esto no lo defiendo Oh Igual sí Igual sí Menos mal Menos mal Tu portero de confianza Por favor No la caemos ahora Tío ¿Qué está haciendo el Mortis? ¿Qué está haciendo el Mortis? ¿Por qué me salta esto? ¿Vale? Es gol Es gol Venga Vale No puede No puede morir No puede morir aquí ahora Dinamite Va a chutar Madre mía Mortis Menos mal ¿Pero dónde? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué te vas hacia atrás A poner el balón? Tío Tienes que matar No Pislik Tienes que mejorar un poco Ese Mortis Tienes que mejorar un poquito Ese Mortis Bueno Más 26 copas 23.275 Muchísimos empates O sea Demasiados empates O sea Una locura Yo creo que nunca había tenido Tantos empates en una partida Pero creo que ha quedado Ha quedado guay Estamos ya En copas altillas Ya por encima de 600 copas Jugar con randoms Pues suele ser una lotería Y Demasiados empates hemos tenido Alguna partida que hemos perdido Que no debíamos haber perdido Que la debíamos haber ganado Por no haber anotado En el momento justo Pero bueno La mayor parte de partidas También íbamos con dos throwers Que no es quizá lo más adecuado Por mi parte nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Barley plateado Quiero el Barley dorado Quiero el Barley doradito Sé que se parece mucho a este Pero Pero yo hablo el Barley de oro Que sea todo 100% Porque este solo es el robot El que es dorado Pero yo quiero que sea todo Todo dorado Por mi parte nada más chicos Espero que os haya encantado el vídeo Código albaroche45 Eso siempre El mejor código del mundo Ya sabéis Tu portero y defensa de confianza Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao ¡Gracias!